Música Empecemos con las preguntas La ilustración o la liberación del hombre de su culpable incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro Ten valor de servirte de tu propia razón He aquí el lema de la ilustración Pocos son sin embargo los que con su propio esfuerzo de espíritu han logrado superar esta incapacidad y proseguir con paso firme del anterior texto de Kant que en la ilustración es un llamado a emancipar la conciencia del hombre porque A La libertad del individuo se da con la razón propia B Dependemos por actuar de los ilustrados C La razón humana tiene sus límites D Son libres en la medida que pesamos Chicos, las respuestas La respuesta correcta es la A La libertad del individuo se da con la razón propia ¿Por qué? Bueno, la opción B es incorrecta porque él está hablando de una emancipación de la razón Entonces no podemos depender de los ilustrados si estamos dando una independación de la razón La opción C es incorrecta porque Kant afirma que la razón humana no tiene límite Por tanto Es incorrecta ¿Ya? La opción D es incorrecta porque él no limita a ver la libertad de acuerdo al pensamiento Sino al contrario Él dice que entre más pensemos más libres somos Pero No dice que O sea, a ver La libertad del hombre El hombre de por sí es libre ¿Sí? Pero su pensamiento se ve truncado por este grupo de personas que dicen que la razón tiene límite Y que nos dicen hasta acá llega su conocimiento Ya se los explico Porque la A Entonces No depende de nuestro pensamiento qué tan libres somos Porque el hombre de por sí es libre Acuérdese de la ética kantiana Que habla de que el hombre es un fin en sí mismo y es libre Y su pensamiento no tiene ni su libertad tiene límite ¿Sí? Es la libertad total Por ello la de no es correcta ¿Por qué la es correcta? Te lo voy a explicar A ver El hombre Cuando logra emanciparse Logra Experimentar y trazar su pensamiento Y con esa emancipación que se da Logra la libertad Cuando logra pensar por sí mismo Se da la libertad Se da esa emancipación Ya antes no ¿Sí? Y la libertad del hombre no depende de cuánto yo piense Sino de que yo logre pensar por mí mismo ¿Sí? Lo importante de Kant es que afirma la propia razón Más que cuánto se piensa Porque digamos que las personas que estudian filósofos piensan mucho Pero no hay una afirmación de su propia razón La propia razón en la que da la libertad ¿Ya? Entonces la acción es la A Ahora la siguiente pregunta Cuando Hyun dice No hay pues ni un solo caso En el que sin ayuda de la experiencia Pueda terminar con los acontecimientos E inferir su existencia Ya en calidad de causa Ya en calidad de efecto Entonces el fundamento del conocimiento radica en A El razonamiento lógico B La percepción sensible C La intuición de la experiencia Opción de Bueno creo que estará supremamente fácil El habla de la experiencia Siguiente Para Descartes Salón es un compuesto cuerpo y alma De pensamiento y extensión Que ha sido creado a imagen y semejanza a Dios A pesar de encontrarse en la duda Y el error Por lo tanto la idea de Dios Ha llegado a la mente humana A pesar de su finitud Porque A Ha sido impresa en el alma Como un sello indelente B El hombre participa en el pensamiento de Dios Y la existencia de Dios Porque ha sido creado por él C Dios es el principio y fundamento último De la esencia y existencia del hombre y del mundo D El hombre reconoce a Dios En la medida que se reconoce su existencia Chicos la respuesta a esta pregunta A Están diciendo aquí A D C Listo Bueno voy a Nadie dice Primero La opción B No es correcta Porque Descartes nunca habla De que nosotros participamos Del pensamiento de Dios Ni de la existencia de Dios O sea No habla de que nosotros tenemos una relación O sea De que nuestra sustancia depende O sea Es Es En La sustancia de Dios Sino que Él dice que nosotros tenemos nuestra propia existencia Y nuestra propia Eh Pensamiento Por tanto la opción B Es incorrecta La opción C Es incorrecta Dios es el principio y fundamento último De la esencia y existencia del hombre A ver A que nos están llevando la pregunta Eh Cómo llegó la idea de Dios La idea de Dios llegó porque Es un principio Y fundamento Él no dice eso Ni en la metodología Ni en La metafísica Ni En Ni la ética En Ninguno de sus escritos Él dice que Dios es el principio y fundamento último De la esencia y existencia del hombre Él afirma de que Dios Eh Creó al hombre Pero no habla Metafísicamente de eso ¿Ya? Por tanto No es una opción correcta El hombre reconoce a Dios En la medida que reconoce su existencia Él tampoco habla de que Dependiendo de mi existencia Depende la idea de Dios Él dice que hay una idea innata de Dios O sea que está antes de mi nacimiento O sea que tienes Así impresa en su alma Como un sello indelible Él habla de que las edades innatas Son un sello indelible Son algo que está impreso en mi alma Que no puedo quitarme Lo que no depende de Si Yo deducí De mi existencia Ni depende de Si yo participo en el pensamiento de Dios Nada de eso Dios me la puso Para que yo Pudiera llegar otra vez a esa idea En un sello Pero Él me la puso En un sello ¿Ya? Para Marx Los hombres forman parte De un sistema de relaciones De producción Estas relaciones Se dan en contra De su voluntad En dicho sistema Las clases sociales Se organizan de tal forma Que se da una distribución Desigual del trabajo Y al beneficio Al aparecer en la propiedad privada Una clase social Que se adueña Se adueña De los medios de producción Y se origina Un conflicto Entre los poseedores Y los desposeídos Perdón Así podría decirse Que la propiedad privada Origina la lucha de clases Porque A Los medios de producción No funcionan en beneficio De todos Si no hay unos pocos B El trabajo Es un producto De la lucha De clases Y origina La propiedad privada C Los desposeídos Son los dueños De los medios de producción Y los poseedores Trabajan para ello D Las clases dominantes Surgen Gracias a los desposeídos A que los desposeídos Son los dueños De los medios De producción Más sencilla No puede estar La A Los medios de producción No funcionan en beneficio De todos Si no hay unos pocos ¿Por qué? Bueno La B es incorrecta Porque Él habla de que El trabajo Al hombre Lo dignifica Y lo hace bien Esta va en contra La opción C Los desposeídos Son dueños Va en contra De la afirmación Que hacen arriba Por tanto es incorrecta D Las clases dominantes Surgen gracias a los desposeídos Que son los dueños De medios de producción Esta opción También va en contra De lo que afirma el texto Por tanto La opción Estas dos son incorrectas Los medios de producción No funcionan en beneficio Si no son Si no de unos pocos Va en relación Con lo que Se dice anteriormente Por tanto La opción A Correcta Para Nietzsche El superhéroe Es aquel Que ha sido superado La moral Impuesta por la religión Renunciando a la metafísica Y volviendo a la naturaleza En este sentido La naturaleza Reemplazaba a Dios Por tanto Si en el antiguo sistema Dios Era la fuente De toda la certeza Ahora La naturaleza Es creada por Dios Y en ello Está la sabiduría El superhombre Busca en la naturaleza Entonces Encontrarse con Dios Tres La naturaleza Es la que permite Al superhombre Tener certeza Sobre sus juicios Cuatro Dios ilumina El entendimiento Para conocer La verdad Chicos La respuesta La opción Es Tres Tres Uno Tres Listo Esas son De las preguntas Antiguas Delifes Que daban Dos opciones De respuesta Correcta Ahora La primera No puede ser Porque En los textos De Nietzsche Nunca habla De que Dios Creó la naturaleza Y en ella Esta sabiduría No habla Primero que todo Tenemos que Entender De que Nietzsche Presenta A Dios Y que nosotros Matamos a Dios Para poder Tener el superhombre Dios nos ilumina El entendimiento Para conocer La verdad Tampoco es una afirmación De Nietzsche Es una afirmación Más de San Agustín Por tanto Es incorrecta Nos queda La acción Tres La naturaleza En la que permite Al superhombre Tener certeza Sobre su juicio En la acción Tres ¿Listo? Dos y tres ¿Ya? Superhombre La naturaleza El superhombre La dos Y la tres Son las correctas Nietzsche Es ateo Sí Nietzsche Es ateo Nietzsche Nietzsche Mata a Dios O sea Él dice Que nosotros Matamos a Dios En el pensamiento De Kirchner La existencia Se determina En el reconocimiento De tres estadios A saber El estético El ético Y el religioso El estético Se refiere Al estadio Más bajo De los que puede Reconocerse En la existencia Pues es totalmente Alejado Del estado religioso O de la entrega El estadio estético Los hombres No viven más Que por el placer Y por saciar Sus instintos Por lo tanto El seductor Que vive En el estadio estético No es un hombre Superior Ya que A Toda su existencia Gira en torno De lo que Es aparente B La grandeza Se da solamente En el movimiento De renuncia C El instinto Cohíbe su desarrollo Y le determina Vitalmente D Solo puede Reconocer En lo que Es puramente Placente La opción C Y D Listo Primero Nos dicen Que Este estado Estético Está alejado Del estado Religioso Entonces tenemos Que tener Primeras acusas Segundo Que este estado Estético Se vive Por el placer Y de acuerdo A esas Afirmaciones Podemos decir Que el hombre No es superior Porque Vive por el placer Y porque Ese estado Está muy lejos De lo que Es De lo que Es el hombre Superior En el texto No nos están Hablando Del instinto Cohíbe su desarrollo Y determina La libertad No nos están Hablando De eso En el texto Nos están Hablando De Por qué Este estadio No es superior A lo religioso Porque Este hombre No es superior A un hombre Religioso ¿Sí? Esa es la pregunta Entonces Eh O sea ¿Sólo se puede Reconocer En lo que Es puramente Placentero? Pues Esta pregunta Tampoco nos Resuelve De por qué Este hombre Es inferior No se puede decir Que es superior Al hombre Religioso Porque Nos está diciendo Solo se puede Reconocer En lo Puramente Placentero Pero No nos No nos Da una Explicación ¿Sí? No nos Da una Razón Ni una Relación Entre lo que Dice anterior Con la Respuesta La A Nos dice Toda su existencia Gira en torno De lo que Es aparente Y la B Nos dice La Grandeza Sea Solamente En el Movimiento Terrenos ¿Cuál Es la Diferencia Entre el Estadio Estético Y Religioso? Bueno Primero En que En el Estadio Estético Se da Todo lo Del placer Y en el Estado Religioso Se da Una Renuncia A sí Mismo Para Entregarse A la Fe ¿Ya? Va Por el A Y la B Hay una Renuncia En sí Mismo Para Darme Al Otro Y toda Su existencia Gira Alrededor De lo Aparente También Acá Nos están Hablando De que Él Sace Su Instinto Y que Por Tanto Va A Hacia Lo Aparente ¿Cuál De las Dos Tiene Más Relación Con El Texto Pues La B Porque Nos Están Diciendo De Por qué Este Hombre No Puede Ser Un Hombre Superior Y Porque El Religioso Sí Que Es Básicamente Una Renuncia